¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, soy una española que se presenta a unas elecciones generales españolas por una provincia española. Soy una española que dice que no tengo que pedir permiso a nadie para defender la España constitucional, la única que importa, desde Cataluña o cualquier otra comunidad. Soy una española que considera que cada centímetro cuadrado de España pertenece a todos y cada uno de los catalanes y que cada centímetro cuadrado de Cataluña pertenece a todos y cada uno de los españoles. Madrid es tan vuestra como Barcelona mía. Soy también una española que rechaza por estúpida e injusta la visión pesimista resignada de España con un país condenado a repetir sus errores. Esa que dice que la democracia española tiene una deuda con el nacionalismo. Yo no creo que la democracia española tenga una deuda con el nacionalismo. Creo que es exactamente al revés. Creo que el nacionalismo tiene una deuda grave con la democracia española a la que he tratado con deslealtad durante tantísimo tiempo y a un altísimo coste para tantos. Y soy también una española que no acepta ninguna limitación sobre nuestros derechos de ciudadanía, ninguna restricción por motivo de sexo, color de piel, raza, lugar de nacimiento, ni tampoco por motivos de lengua, del idioma. Tengo, es verdad, un acento corteño que es difícil de disimular y que además no quiero disimular. Pero nací en Madrid, viví de pequeñita con mi familia en Inglaterra, un padre francés, fui apátrida hasta los 18 años, luego argentina, ahora tengo una especie de triple mezcla identitaria franco-argentina-española. Es decir, esto es lo que somos tantos de nosotros, que es individuos, mezclas, identidades, que no queremos ser catalogados ni colocados en un colectivo identitario y menos con el objetivo de confrontarnos unos con otros. En definitiva, por presentarme, porque esto es una presentación, soy constitucionalmente española y orgullosa de serlo. Quiero hablar de un momento de este asunto de las lenguas que ha causado una cierta polémica en las últimas horas. Han dicho que me jacto de no hablar catalán. ¿Qué estupidez es esa? Nadie puede jactarse de no saber algo, ni siquiera de saber algo. Yo no me jacto de hablar ni de español, ni inglés, ni francés, ni lenguas infancia o paterna, pero ellos sí se jactan. Ellos se jactan de hablar catalán y hasta tal punto se jactan que dicen que el español es la lengua de las bestias salvajes. Que personas como yo y como tantos de vosotros tenemos una tara en nuestro ADN por hablar español. Y son ellos, y quiero decirlo con mucha serenidad, los que pervierten y empequeñecen el catalán cuando lo utilizan y lo convierten en un instrumento de división y de exclusión. Los que empequeñecen, por ejemplo, la gran literatura de Giuseppe Pla, que forma parte de mis vivencias y mis aprendizajes. Son ellos los que pervierten y a su vez empequeñecen y ofenden de esa manera al catalán y a Cataluña. Lo que yo he dicho y reitero hoy, para que me escuchen los hombres y mujeres de buena o incluso de mala voluntad que hay por ahí, es lo siguiente. Que cada vez que digan que yo, por no ser catalana o por no hablar de catalán, no tengo derecho a presentarme por Barcelona, provincia española, en unas elecciones españolas, que dicen que soy de fuera, cada vez que dicen eso y lo reafirman, dejan en evidencia la sucia voluntad de exclusión de su proyecto. El rostro amarillo, podemos decir, de su xenofobia, su voluntad de convertir a vecinos en extranjeros, a compatriotas en extranjeros. Eso es, y lo vengo diciendo desde que asumí esta responsabilidad tan grande y este honor tan grande, es esencialmente el proyecto separatista. Un gigantesco, monumental proyecto de extranjería, de convertir a vecinos en extranjeros, de levantar murallas entre nosotros. Y no solamente murallas entre Cataluña y el resto de España, sino murallas interiores. Dividir Cataluña con fronteras interiores entre los que son, de un lado, los que son catalanes de pura raza y los que ellos consideran que no lo son. Y existe en eso un perverso doble rasero, debo decir, Alejandro lo ha explicado muy bien, una asimetría inmoral que está en la base del nacionalismo. Es un mentira fundacional en el caso de España. Que es decir que solamente los catalanes les concierne y les importa, les preocupa y les compete lo que puede ocurrir dentro de Cataluña. Eso es falso. No existe un derecho a decidir al margen del conjunto de todos los españoles. Si la señora Batet, por ejemplo, puede presentarse por Madrid, cualquiera de nosotros puede presentarse por Barcelona. O cualquiera por cualquier lugar de España. Porque existe una soberanía común, porque somos todos iguales ante la ley, porque somos todos ciudadanos españoles. Y además tenemos la enorme suerte, la enorme suerte que no muchos países tienen, países que tienen como nuestro, lenguas nacionales, lenguas diversas, de tener una lengua común, lo que se llama una coiné. Y por eso la quieren destruir, porque es común. Porque es lo que permite comunicarnos, vincularnos, unirnos, hermanarnos. Esa es la lengua en la que yo me expreso hoy, la que es la lengua común, la que nos vincula. Voy a decir también, soy candidata por Barcelona por Española, y también soy española por convicción. Y me asombra, la verdad, es que algunos no quieran serlo. A veces lo he dicho en lo largo de estos años, que yo decidí ser española, pude serlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque España es una arquitectura solidaria que ha durado siglos. España es un vínculo. Es como han dicho, alguno, y yo reivindico o hago mía esa frase, una trama de afectos. Es como hemos dicho alguna vez en aquella pequeña plataforma que montamos un grupo de personas, se llamaba Libres Iguales, se llama Libres Iguales. España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Y eso tiene un valor moral, y un valor distintivo respecto a muchas otras naciones o países del mundo. Una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos castellanos, catalanes, monárquicos, republicanos, ateos, creyentes. La Constitución, la nuestra, es la paz civil española. Es lo que hizo posible la integración de los diferentes y los distintos. Es una Constitución que no excluye, que no expulsa, que integra, que une, que hermana. Es la verdadera tercera vía española. Y es una monumental obra de civilización. Y esa Constitución es la que nosotros, desde este partido, defendemos. Somos probablemente su principal dique de contención ahora y su principal refuerzo y garantía. Y es la que tenemos que volver a levantar y enarbolar. Quiero decir que, contaros, que esto de la decisión de ser español, habiendo nacido aquí, pero habiendo tenido una trayectoria un poco rara, biográfica, surgió cuando vi que mataban a españoles, a demócratas, en nombre de la patria, de la tribu, del nacionalismo. Se reafirmó también cuando, en mis épocas del PP anteriores, en otra glaciación, recuerdo muy bien en Martorell, en un mitin, estábamos con Josep Piqué, con Ángela Seves, entonces secretario general y líder del partido, aquí en Cataluña, y nos mantuvieron en ese mitin de Martorell prácticamente encerrados dos o tres horas, una horda de energúmenos fuera, que lanzaban piedras, escopían, y el pacífico nacionalismo catalán, ¿no? Es decir, que no es algo de ahora, es una vieja y larga historia. Pero en ese momento yo me reafirmé en mi voluntad de ser española y defender la libertad en Cataluña. Y me reivindico una vez más en ese sentimiento, cuando veo lo que pasó, por ejemplo, ayer, el ataque a nuestra sede aquí, a la de otro partido, a la de Ciudadanos también, ¿no? Cada vez que atacan nuestras sedes, que atacan los espacios de libertad común, cada vez que sucede eso, hay más motivos para plantar cara, para sentirse orgulloso de ser de español y de ser del Partido Popular. Y aquí me gustaría hacer un apunte sobre la defensa de la Constitución. Hay algunos partidos, un partido nuevo, que da por amortizada la Constitución. Hay unos que la quieren liquidar activamente y otros que la dan por amortizada. Por culpa de la deslealtad nacionalista, dicen, la Constitución ya no sirve. Yo considero que eso es otra forma de desistimiento y de renuncia. Vox es otra forma de renuncia y desistimiento, lo diré con toda claridad. No tenemos que tirar por la borda nuestra Constitución porque el nacionalismo pretenda destruirla y se haya alzado contra ella. Todo lo contrario. Esa Constitución que se pactó, esa Constitución que es la paz civil, esa Constitución que es la tercera vía, esa Constitución que integra y que permite la convivencia de los españoles, está viva, la Constitución vive y viva la Constitución. Otra polémica, mi amiga Pilar Marcos que está ahí me diría, otro charco en el que te has metido, pero no, no son charcos. Hay que decir la verdad. He dicho estos días y reitero, el proceso separatista es el mayor desafío que ha tenido la democracia española desde 1978. Es un desafío más complicado y por tanto más grave, sí, que el 23F. La frase ha hecho fortuna, sobre todo en algunos medios, nos acusan de golpe histórico y de decir no sé qué, ellos. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia principal entre el 23F y lo que ha pasado ahora? ¿Qué hace que yo diga que es mucho más grave lo que está pasando ahora? ¿Quién apoyaba al 23F? ¿Salía en instituciones? ¿Se hizo desde las instituciones el 23F? ¿Lo apoyaban los medios de comunicación? ¿Había manifestaciones en las calles a favor del 23F? ¿Salía, por ejemplo, Uniceta de la época o, no sé, Junillera o, no sé, alguna ministra o vicepresidenta o por ahí sugiriendo, pidiendo, reclamando, anticipándose. Por favor, indulten a Tejero y a Milán. ¿A que eso no pasó nunca? Bien, pues eso pasa ahora. Nuestro presidente Pablo Casado le ha preguntado cuántas veces al presidente del gobierno que descartara, le ha pedido que rechazara, descartara indultos para los presos golpistas. ¿Alguna vez ha dicho jamás voy a indultar a esta gente? Nunca. ¿Quieren, en el fondo, hacer un golpe de Estado, los nacionalistas, y que sea políticamente correcto? Es fantástico, ¿no? ¿Quieren liquidar un Estado constitucional y que la gente diga, bien, qué políticamente correcto, mainstream? ¿Quieren romper la democracia, convertir a la mitad de población en extranjeros y que les den el Nobel de la Paz? Bueno, las cosas como son... Y liquidar un Estado constitucional es un profundo acto de violencia. Respecto a Sánchez, un apunte. ¿Cuál es su proyecto? No hablemos de los últimos nueve meses, que son una catástrofe. ¿Cuál es su proyecto? Yo he dicho que su proyecto es franquista porque consiste básicamente en sacar a Franco del Valle de los Caídos. No les ha gustado, pero bueno, es un proyecto franquista. Y además, es un proyecto que podría resumirse en indultos para los golpistas y paro para los españoles. O referéndum de autodeterminación y recesión general. Y nada más, en el fondo, retrógrado, reaccionario, triste, tétrico, que todo lo que nos plantea este hombre que se plantea, se presenta a sí mismo como lo más cool, moderno y guay que ha pisado en la superficie de Occidente desde, no sé, desde el inicio del aire a la civilización. Sigo, si me das un tiempo. La responsabilidad. Creo que es la palabra clave para nosotros y también del mensaje que tenemos que transmitirles a ellos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Vosotros, como partido, todos estos años, con una generosidad extraordinaria en momentos tan difíciles. Nosotros, yo me comprometo a asumir la mía, con todo el coraje, con toda la convicción, con toda la capacidad de desafío que pueda acumular y con toda vuestra ayuda. Pero yo me quiero dirigir hoy a los otros, a esos, ¿cuántos son? Millón, siempre te dicen, son dos millones, ¿qué hacemos con los dos millones? No sé si son dos millones o no, pero vamos a dirigirnos a ellos y exigirles una profunda meditación democrática. No hay que tratarles como niños, sino como adultos. Como hizo, por cierto, su majestad el rey, que les trató por primera vez como adultos, en su magnífico mensaje importantísimo del 3 de octubre del 17. Y hay que decirles que no solamente sus métodos son deplorables, eso de cargarse un Estado constitucional por las ruedas, saltarse la ley, que también lo son sus objetivos, sus ideas. Porque hay que preguntarles directamente, ¿por qué no quieren ustedes vivir con otros españoles? ¿Por qué no quieren vivir con otros catalanes? Porque les humillan, ¿se sienten de verdad explotados? No, no quieren vivir con otros catalanes y no quieren vivir con otros españoles por un sentimiento muy oscuro que se llama xenofobia. Y eso hay que encararlo, eso hay que denunciarlo, eso hay que señalarlo, y eso hay que exigirle a todas esas personas que sienten en el fondo de su víscera ese odio al otro español o ese rechazo al vivir con el otro, que aparque ese sentimiento y que opte por el camino de la concordia, de la convivencia, de la tolerancia, del respeto indiferente, de la paz civil, de la constitución, de lo que es España hoy en día. Y en contra de nosotros y nuestros objetivos. Se dice ahora todo el tiempo que hay dos bloques completamente fijos, los unos contra los otros y que solamente podemos estar, como se dice, votos en el mismo bloque, en nuestro propio bloque. Yo impugno eso y no creo que sea verdad. Yo no creo que exista ese único camino, única opción de intentar robarnos votos entre unos, entre ciudadanos, lo que pueda sacar Vox, nosotros, etc. Yo creo que nuestro objetivo, y creo que el objetivo no solamente para el Partido Popular, sino para España, y la importancia de lo que tenemos que hacer ahora es ensanchar la base constitucional. Apelar a la mayoría, ampliar los espacios, conseguir que miles de personas cada vez más en Cataluña estén vinculadas a la libertad, entienden la importancia de la libertad individual, del igualdad de la ley, del Estado de Derecho, de la visión cosmopolita abierta de España. El espíritu, un poco, de lo que fue la manifestación famosa del 8 de octubre, tan emocionante del 17. Una especie de explosión de apertura, una explosión de ensanchamiento constitucional. Ese gran movilización constitucional es la que creo que nosotros tenemos que encabezar y liderar. Y para eso, lo que a mí respecta, quiero decir que en esta campaña evidentemente se intentará que nos dediquemos exclusivamente a los asuntos locales, asuntos provinciales o asuntos de la comunidad. Y yo voy a recordar que estas son unas elecciones españolas, unas elecciones generales. Que los grandes asuntos de España, de Europa y del mundo se tienen que tratar en estas elecciones, en estos debates. ¿O es que solo en Madrid se puede hablar, no sé, de la política exterior respecto a Venezuela? ¿O es que solamente en Madrid se puede hablar del futuro de Europa? ¿O es que solamente en Madrid se puede hablar de cómo hay que resolver el problema de las pensiones? Nosotros tenemos que dirigirnos a nuestros, y yo voy a decir eso, con ciudadanos, en este caso, en Barcelona, con estos asuntos que son los que interesan a todos nosotros, a ciudadanos, de aquí y del conjunto de España. De hecho, aquí tenemos un Parlamento Autonómico que hace intermediario y tenemos al mejor líder de la política catalana de lejos, y esto no lo digo como frase hecha, que es Alejandro Fernández. Voy terminando. Solo una pregunta, porque me lo han preguntado ya cien veces, me dicen, ¿y usted no es arremada hacia usted? Entonces, ¿por qué es distinta a usted? ¿Qué tiene distinto? Voy a decir solamente una cosa. Yo sí me hubiera presentado a una investidura. Y dos apuntes finales, porque me he extendido muchísimo, y voy a hacer muy difícil toda la logística de este acto. A ver, el nacionalismo quiere hacernos creer, yo, Madrid, he estado siguiendo las sesiones del Tribunal Supremo, del juicio, muchos de vosotros también, quieren hacernos creer el nacionalismo que la que está sentada en banquillo es Cataluña, ¿no? Falso y otra mentira. Ellos ensucian el nombre de Cataluña como ensucian sus calles, como los ensucian con sus lazos amarillos y también convirtiendo la manifestación contra el terrorismo del 17 de agosto, ¿se acordáis? Una manifestación contra la democracia. Cataluña no está condenada a ser una tribu amarilla. Si acaso serán condenados los que intentaron convertirla en una tribu amarilla. Cataluña puede volver a ser, y Barcelona, la ciudad y la comunidad abierta, luminosa, libre, hasta libérrima, que fue en esos maravillosos años del boom de los años 70, cuando el resto de España todavía vivía bajo la sombra de dictadura y aquí venían todos a buscar la libertad. Grandes amigos como Mario Barallosa y otros escritores. Tierra cosmopolita y de acogida, abierta y maravillosa. Y ya para acabar, quiero que todos seamos conscientes, solemnemente conscientes, de la envergadura moral de nuestro desafío. No hay misión más noble, no hay misión más necesaria y no hay misión más urgente que la que vamos a emprender a partir de hoy y hasta el 28 de abril. Vamos a defender a España, vamos a defender la democracia y sobre todo vamos a defender una causa de la más alta categoría política y moral que es impedir que nuestros vecinos los conviertan en extranjeros o a nosotros mismos también. España seguirá siendo una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Así que españoles de Cataluña, catalanes de España, libres e iguales, siempre. Gracias. 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 Gracias.